Las elecciones de octubre están en riesgo. Los grupos armados ilegales están amenazando a candidatos y ciudadanos y el gobierno nada está haciendo para evitarlo. ¿Volverá al pasado cambiando los votos por las balas? Advertencia David Luna. Las elecciones del mes de octubre están en juego. La democracia está en peligro y todos los ciudadanos debemos reaccionar para exigirle al presidente Petro que tome el control de la seguridad y nos proteja. La misión de observación electoral ha señalado que este proceso puede ser el más violento en los últimos 17 años y la registraduría ha confirmado que hay más de 70 municipios en riesgo. Esta situación no la veíamos hacía mucho tiempo y lamentablemente hoy la estamos sufriendo, entre otras, por las amenazas del narcoterrorista Iván Mordisco, que ha señalado que en más de cuatro departamentos en el país no se podrán presentar candidatos o habrá ciudadanos que no podrán salir a votar. Absurdo y sobre todo miedoso. Por esa razón yo le pido al ministro de Defensa que le desamarre las manos y los pies a la fuerza pública, que proteja a la sociedad civil y que le permita elegir a sus gobernantes en sana paz. ¡Gracias!